buenos días buenas tardes buenas noches yo creo que todos habéis visto películas de james bond que sale una bomba que va 10 9 8 para hacer uno nuevo le dais aquí a micro y le doy a nuevo proyecto y le voy a poner cuenta atrás bomba a navegar menos de luis y ahora y atención bucle o esto tiene un truco aquí voy a hacer una cosa rara pero para hacerlo más rápido es mejor voy a coger para index de 0 a 10 cuidado de 0 a 10 básico mostrar número que número tiene que mostrar si yo lo pongo como está ahora va a hacer 0 1 2 eso no una cuenta atrás tiene que ir para atrás si mirar truco en matemáticas que las matemáticas no valen para nada así que vale menos y voy a hacer 10 menos variable variable índex entonces como empieza en 0 me va a hacer 10 menos 0 10 luego 10 menos 1 9 10 menos 2 8 lo voy a probar mira 10 9 8 lo que pasa es que va un poco rápido que hago para que vaya más lento o aquí en básico tenéis pausa cuánto tiempo lo pausa un segundo no ya está ya está ya por ahora bien hombre al final al final puedo poner por ejemplo que salga la muerte la muerte donde está la muerte aquí aquí y que haga un sonido de morisión la morisión la morisión es quien ha puesto ante la morisión o que haga guau 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 ala yo con esto ya me quedo tranquilo pero tiene hay que pensar un poquito porque si no no sale bien